Papus, papus, guapus, llegó la hora de probar este loadout de nuestro cazador. Hace mucho que puse el video de los tres combos y hasta ahorita estoy grabando esta madre. El punto es, dudes, que vamos a probar esta cosa, vamos a ver qué tal funciona. En la partida pasada traía mi armadura de escopetas y creo que es mejor poner mi armadura de melez para tener más seguido el smoke. Pues vamos a intentarlo así a ver qué tal funciona, ¿no? Estoy muy emocionado, estoy muy feliz. Este es el último video que grabo de la temporada. Todavía no me cae el 20 de que ya se va a acabar la temporada, no manches. Lo chido es que pues va a haber más contenido después. Y yo digo que hasta la otra temporada vamos a empezar a subir videos de las armas de Osiris y de las pruebas porque pues la neta se me hizo complicado estar en las pruebas en esta temporada. Muy bien, qué bonito se siente reiniciar esta madre aunque no te dé nada que valga la pena, ¿verdad que sí? No, güey, no se siente bien si no vale nada la pena, mira. Se está tardando un chorro en iniciar esta estupidez así que les quiero hacer una pregunta, Otz. ¿Qué tipo de contenido esperan ver la próxima temporada? Obviamente va a haber memeando con armas nuevas, va a haber directos, eso claro que sí. Pero pienso en, no sé, darle un tipo de saborcito diferente al canal con videos de otros juegos, con algunas otras plataformas que espero implementar. Pero no sé qué es lo que ustedes esperan de ese tipo de contenido. O no sé si a ustedes les gustaría un plus, o sea, a eso me refiero. Bueno, no voy a dejar de hacer videos gratis en YouTube, obviamente. Pero, pues sí requiero un poquito más de ingresos porque pinche YouTube se pasa de verga, ¿verdad? Aparte de que mi contenido no es monetizable en todos los países, pues YouTube se queda con una muy buena parte, ¿no? Todavía no me veo la necesidad de estar en otra plataforma, pero pienso implementarlo porque quiero invertir en cosas para mejorar los videos, para mejorar mis streams, para poder jugar en todas las plataformas con ustedes y, pues, para que siga creciendo el canal. El punto es que vamos a darle, señores, venga. Voy a capturarse porque soy la mera pilinga. Nada, no es cierto, güey. Váyanse al chori. Debates. Mire, aquí, aquí vamos a poner esto. El enemigo capturó la zona A. ¡Dude, sal, pedazo de ingresos! Mira, por acá va a salir un vato. ¡Ay, güey! ¡Esa granada me dio con madre! A ver, ¿dónde está este vato? ¡Toma, bitch! Ahora ya. ¡Qué bonito, güey! ¡Qué bonito, de verdad! Mira, vamos a agarrar a este vato. ¡Oh, vete al chori! No, 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 no. ¡Oh, no, 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 no! ¡Ah, no! ¡Vete al chori, güey! A ver, vas a seguir con esto. Oye, esto está bien mamontote. ¡No, changos malditos, güey! Está bien mamore esto, güey. Ya me tengo hasta la madre. ¡Toma! Ok, muy bien. ¡Ay, güey! Bueno, muy bien. Aquí ya están aquí. Están de aquel lado. Y van a salir por allá. Muy bien. Mira, esta granada es de un teammate. Sí. ¡Ah, mira! ¡Gracias, güey! Muy bien. Ahora viene alguien acá atrás. ¡Ay, pensé que iría por acá! ¡Oh, guapo! ¡Está perros! ¡Ah, qué! Ni siquiera lo había visto, güey. Ese smoker era de un teammate. Y me dio... O sea, me dio... ¡Arde! ¡Arde! Me dio la posibilidad de hacerme invisible. ¡Kinche vato, güey! Mira, aquí van a empezar a capturarse. Muy bien. Ahora acá. ¡Ay, güey! Este barco me hizo un choro de daño. ¿Me vas a poner eso ahí? Hijos de su madre. Bueno, aquí me voy a hacer así. ¡Ay, no! ¡Changos, malditos bonos, güey! Es que pensé que le iba a dar en la pinche pared. Y luego después de darle en la pared, pues, me agachaba, ¿verdad? Como un joto y los agarraba ahí con la escopeta. Pero, pues... Eso de ser joto a veces no funciona. Güey, ese titán... Se pasa de verga. ¡No vete al chari... Prefirió matarse el vato. ¡Ay, güey! ¡Ah! A ver. ¡Híjole! Se están capturando, ¿eh? Ok, pues, capturen. Creo que van a salir de este lado acá atrás. Güey, vamos ganando. ¿Cómo vamos ganando aquí, mates? ¡Ah! ¡En cabrón! ¡Toma! ¡Ah! ¡No le di con la escopeta! ¿En serio? ¡Oh, qué pedo! Jabalina 4. Güey, imagínate cómo será la jabalina 3. ¡La 5, güey! ¡No, no, no! En Destiny 3 va a salir jabalina 5. Van a ver. ¡Oh, oh, oh! Puede salir en otras temporadas, güey, pero con un DLC. Imagínate. El DLC, jabalina 5 y todo. ¡Ah! Voy a darme el dinero. Que es igual, pero está poseída, güey. Porque, pues, hay que reciclar contenido, ¿verdad que sí? Pues, a huevo, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí, imbécil? ¿Que sí siguen ahí? Mira, vamos a poner esa granada ahí. ¡Quítate! ¡Tú! Es que necesito agacharme y no me gusta agacharme. Ok. Mira, viene alguien aquí. Creo que ya lo mataron. Muy bien. Ahí van a seguir saliendo. ¡Sal! ¡Ah! Mira, aquí. Vamos a ver quién sale y quién no. Ahí hay un sujeto que está ahí, creo. Ok. Mira, vamos a salir por... Por aquí. ¡Ay, pendejo! No, mavación. Estás bien pinche idiota. Bueno, a ver. No sé si salgan allá. Sí, a huevo. ¡Ah! Neta, solo gasté mi smoke, hombre. ¡Ay, no, güey! ¡Ay, no! ¡Oh, perros! ¡Ay, por qué no pinches eso! ¡No es así esto! Vamos a este lado. ¡Ay, no, güey! ¡No mames! ¡No, no mames! Ya estoy... Ok. Van a salir por allá, mira. Por allá. Muy bien. A ver, vamos a agarrar a este, güey. Ok. Mira, y otra vez no me dio mi melee. Siento que están bien cercas los vatos. Bien cercas, güey. Dije como... Como señora. Mira, vienen por allá. ¡Viste el chico! ¡Ah, toma, bitch! ¡Te salvé, teammate! ¿Vieron la cara de mi teammate? Mira. ¡Ay, es que no podrías pedir una victoria mejor! ¡Chema, por qué! ¡Toma! ¡Toma la visión! Estamos teniendo nuestro melee muy rápido. Además de que... El esquivar también te ayuda mucho a tener tu melee cuando jala, ¿verdad? La pinche habilidad estúpida. Y el super, pues, ni se diga, güey. Tampoco sirve. Como que son los de vacío, ¿no? Los supers que no sirven. Son muy buenos los supers de vacío. Porque, por ejemplo, este me encanta, güey. Me encanta este pinche super. Pero, pues, el hecho de que no sirvan... El hecho de que no cumplan con la tarea que se supone que tienen que hacer... Es como que... Pues, no mames. Es más, con una escopeta, si disparas y el jugador está arriba... A veces te cuenta la pinche baja. Cuando con un super están enfrente y les das el madrazo y no lo cuenta... Pues, son mamadas, ¿verdad? O, díganme. ¿Estoy mal en enojarme por este tipo de cosas? ¿Estoy mal por enojarme porque el juego no jale? ¡Pinche madre! ¡Son mamadas, super! ¡Son mamadas! Hay cosas que no son tan poderosas, güey. Como un super. Se supone que el super es la más fuerte habilidad que tienes y no jala. ¡Cállense ya, maldita sea! Últimamente he tenido experiencias muy negativas en el crisol. No porque no me guste el juego. Porque, pues, es el juego que amo y es el juego... Es un juego que me encanta. Es un juego tan, tan, tan increíblemente bueno. Lo malo... Es que, pues, no jale el pendejo, ¿verdad? Pero aparte de eso, pinche comunidad que tenemos, ¿no? O sea, no sé si ustedes piensan lo mismo, ¿verdad? Siento que la comunidad de Destiny es... Es bien pinche delicada. Bien, bien pinche y delicada. Además de que son bien hotos, obviamente. Pero es bien, bien delicada. Creo que está directamente proporcional, ¿verdad? Al nivel... El nivel de Pussy al nivel de Yoriquería. Porque las personas que usan meta, güey... Las personas que no sueltan las mismas pinches armas... Son las que se van a estar quejando de que... Ya no van a poder usar las mismas pinches armas... Toda su maldita vida, ¿verdad? Déjate de puterito. Bueno, a ver, ahí está ese güey. Muy bien. Eh, no le di en la cabeza. ¿Qué onda? Bueno, a ver. Mira, allá están esos vatos. Ahí está ese güey de arriba. El enemigo capturó la zona A. ¡Ay, güey! Bueno, a ver, vienen por acá, papus. Cuidado. Sal, bitch. Gracias. Mira, vas a poner una granada. Ahí. Ahí está, cabrón. Muy bien. ¡No! No, no, no. Muy bien. No, por ahí arriba. Sí. Sí, güey. Claro. Es que aquí algo trae este pendejo. Es muy molesto. Muy bien. Ahora aquí vamos a hacer esto, ven. Toma. Muy bien. O sea, ir corriendo con una escopeta como idiota no... No te hace exigirle nada a tu cerebro. Y es lo que más te va a recompensar. Mira. Ponle menos resistencia al titán cuando hace carga del hombro, por ejemplo. Ándale. O sea, que de verdad te esfuerces, güey. Que de verdad estés vulnerable cuando hay algo que sea muy sencillo. ¿Sabes qué? Vamos a reducirle la resistencia cuando va sprinteando como estúpido. Ahí está, güey. Si está agachado, por ejemplo, que le reduzcan la resistencia. Y ya no se van a quedar agachados como Jotos esperando a que Q pase con la escopeta. ¿Verdad que sí? Pero, ay. ¿Sabes qué? La gran mayoría de nuestros jugadores no tienen cerebro, güey. Y pues lo queremos hacer fácil para ellos porque son unos... Oye. Tranquilo, viejo. Control. Control. También, pinche Shaxx. No te estampen, dejas. Ah, ¿por qué salió hacia acá esta granada? Te digo que sale por allá. No sé. Toma, perra. ¡Chinga! Bueno, a ver, allá, papu. Ten cuidado, cabrón. Vamos a agarrar este güey. A ver. Pinches vatos. Aquí no sé si haya... Es que me da culo. Lero, 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 lero. Muy bien. A ver, ¿dónde están? Allá. ¡Ahora! Acá creo que vienen atrás. Mira, vamos a poner esto. Aquí abajo. Muy bien. Ok, ahora creo que podemos ir por aquel güey. No. Miren, ya le estoy agarrando el pedo a este compito. ¡Toma! Ok, vamos a agarrar ammo. ¡Chings me! Vamos a estar pichy, amo. ¡Ay, güey! Ok, ahora van a salir perros. ¡Quiero verlos! ¡Quiero verlos! Ametralladora. ¡Qué pedo! Ahora ya no vamos a hacer nada. Así que vamos por este bad. Bueno, vamos por aquí. Ok. ¡No, teammate! Bueno, ahorramos de este bad. ¡Geló, bitch! ¡Oh, hombre! ¡No le que sí va! ¡Estaría chido! ¡Oy! ¡No, mames! ¡Es debate, Flixxu! ¡Flixxuru, debates! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! Todavía tengo amo de esta estupidez. Vamos a aprovecharlo muchísimo. ¡Ya! ¡Ay, güey! ¡Qué bueno que se asustó el bato de Zebra! Porque si no... Vamos a poner eso ahí, güey. Porque va a venir para acá. ¡Oh! ¡No! Apenas estoy en mi racha de 10. Hijo de tu ping. Muy bien. Ahora, mira, muy bien. Mira, por allá vienen. Allá. Muy bien, dudes. Ahora, tenemos jugada ofensiva en contra. Pero, pues, tenemos muy buena ventaja, güey. Entonces, podemos darle calmado. ¿Dónde está este bato? Vamos a perder esto, ya sea. ¡I'm gay! ¡Pinche! Mira, eso, güey. A eso me refiero. Imagínate ser así de pinche. Toma, pendeja. Ay, ¿de verdad qué sé, güey? Eh, ¿qué onda, no, güey? Ahí, por aquí. Ok. ¡Ah, lo mataron, dos! Muy bien, perros. Bueno, a ver, aquí. Vamos de este lado. Y ya, güey. Ya se les acabó el momento que tenían a los gatos. Muy bien, papu. Ya, ya. Vamos a agarrar el tenis y joto del shuttle. Toma, perra. Toma, perra. Ya viene ese güey. ¡Ah, no le di, demonios! ¡Hace bozo, boy, Morix! Impresionante. ¡Impresionante! Mira, nomás termino este y ya se acabó el video, güey. ¿Por qué no? Lo que sí estoy haciendo es... ...grandear maldito polvo brillante, güey. ¡Odio ser pobre! ¡Odio, lo odio! La otra temporada no sé cómo le voy a hacer. Sí, esta temporada me la andaba pelando. Y eso que llegué con unos 10.000, güey. ¿Por qué no entrar a una partida ya empezada? Bueno, a una partida ya terminada. ¡Ah, claro, güey, claro! Esto es otra cosa que cambiaría, güey. Prefiero tardarme un pinche minuto extra. Encargar a que entre a una partida en la que ya haya un vergo de supers. En la que ya vayamos perdiendo por algo que no nos podemos recuperar. Ya estoy... Bueno, a ver, aquí vamos a poner esto. Allá. Ah, se ve. ¡Oh, bichido! ¡Quítate! ¡Ay, ese bichido! ¡Cada peorra, güey! ¡Salve, bichido! Gracias, bichido. Ahora, creo que vamos a ir por acá atrás. Necesito un cazador como tú. Ok. Si acaso hago esto... ...y veo que está ese güey allá... ...pues vamos a darle en la madre. ¡Ay, biche idiota, güey! ¿No ves que estoy viendo a través de la pared? Ponte donde te pueda pinches matar, hombre. Y déjate decirle estar vivo si estás bien pin... Mira, acá vienen a acabar. Acá vienen a acabar. ¡Toma, perra! Ahora... Güey, ¿en dónde está este sujeto? ¡Toma, pinche hot! ¿Qué podemos hacer, güey? Mira, vamos a pensar... ¡Coby! ¡Oh, si le di a alguien! ¡No mames, enemigos! ¡Mano, tú estás pen... Soñé que ibas a mi escuela! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué hosta, güey! Ni estudié, güey. Soy un pinche nini. Es más, me mantiene el pendejo de obrador. ¡Ja, ja, ja! Hablando respecto a los impuestos... ...de las plataformas online... ...ustedes están a favor o están en contra. Yo, mira... Créeme, que si hubieran puesto... ...si hubieran puesto más impuestos... ...para quitarle impuestos a productos de la canasta básica... ...yo no diría nada. Neta, yo no diría nada. Porque es un lujo tener Netflix... ...es un lujo tener PlayStation Plus, por ejemplo... ...Xbox Gold y cosas así. Yo digo, estoy a favor de que pongan más impuestos... ...para quitarlos de la canasta básica... ...y así, pues, los que llegamos a tener un poquito más... ...pues podemos ayudar a la gente jodida... ...que votó por AMLO. ¡Pero pito, güey! Más impuestos y no quitan. O sea, están agarrando más... ...y es una pendejada. Es una pendejada, señores. Mira, aquí hay un hottox. Eso es invisible. Eso sí que los dejo callados. Mira, allá viene ese güey. Mira. Allá va a salir otra vez. ¡Ah, pende... Muy bien. Y este güey ya no va a salir. ¿Ves? Te digo a lo que... ...me refiero con hotos. ¿Neta siguen esperando ahí, güey? ¡Stop! Una perra. Y acá... Allá está ese güey. ¡Toma, imbécil! ¡No, vámonos! ¡Oh, pendejo! Bueno, este güey va a ir por acá arriba. Vamos a agarrarlo por acá atrás. ¡Oh! ¡Bah! Es más, aquí. ¡Hala, verga! Todos así de que... ¡Hala, verga! ¡Quítate! Muy bien, vamos acá. ¡Ven! ¡Vamos aquí, Edu! ¡Ven! ¡No, es más loro! ¡Oh, sí, me diése, güey! ¡Cabra! ¡Ah, era un smoot! ¡Jejeje! ¡Ese es que duelo como tú con los redjacks! ¡Oh, super mega bichis, güey! ¿Ah, ya van a seguir saliendo? No, ya no va a salir. Bueno, se ven los pichis enemigos, güey. ¡A ver! ¡Bien! Mira, espero que ese güey salga así, güey. ¡Ja, pendejo! Bueno, me voy a venir por acá abajo porque este auto se va a hacer para atrás. ¡Ja, ja, ja! Muy bien, güey. Mira, güey, así va fácil. Este, según yo, lo había hecho agachado, güey. Oye, es un chorrote de daño esta madre cuando tiene cargador mortal. ¡Mira, otra rocha de 10! Mira, y otro equipo que ya, o sea, ya la dio por perdida, güey. Ya no importa qué hagan. ¡Van a perder! Neta aseguró con eso, no va a ver. A ver. Muy bien. Ahora vamos aquí. Muy bien. Ahora vamos acá. Muy bien. ¡Oh, yeah, bitch! ¡Oh, fucking yeah! ¡Ah, cabrón! ¡Ja, ja! Pensé que ese güey estaba aquí abajo. ¡Honey! A ver, este Jota viene aquí. ¡No me pinche marica! Ahora sí, da pendeja. Mira dónde le... Por marica, güey. Ese güey. ¡Dudes! ¡Veta, chinga! ¡No mames, güey! ¡No me pinche marica! ¡No me pinche joto! ¡No, no mames! ¡No, joto de mierda! Bungie te castiga por darle variedad a tu juego y eso no está bien, güey. Lo único que puedes usar en el crisol son escopetas porque es lo único que sirve. Porque es lo que más te da chance de no pensar absolutamente nada, güey. Por eso la gran mayoría de los pinches titanes no tienen nada en la cabeza. Porque con carga del hombro, güey, y con su escopeta, así sin pensar absolutamente nada, van a poder ganar muchos enfrentamientos. No sé qué piensen ustedes. Es mi pinche punto de vista. Ya sé que a nadie le importa. Y pues, bueno, papus. Fue un honor haberlos hecho este video, dudes. Y espero también verlos muy pronto. ¡Cuídense mucho! ¡Bye! ¡Bye! ¡Bye!